Y que onda banda, Stitch no salía entonces, había que remediar eso Martes 27 de diciembre En mi ciudad, 8.30 en el centro de México Vamos a seguir jugando Shovel Knight, donde nos quedamos Espero que me haya conservado Ah, aquí está Nos quedamos la última vez, que jugamos con la Pequeño Pony Y vamos a platicar de las cosas que han pasado hasta el día de hoy Un día triste para todos los frikis del mundo Porque el día de hoy, ¿qué es esto? El día de hoy falleció Carrie Fisher a los 60 años de edad Carrie Fisher es la actriz que diera vida a la princesa Leia El 23 de diciembre había sufrido un infarto en un avión que iba volando de Londres a Los Ángeles Había médicos que la atendieron durante el vuelo Y cuando llegaron a tierra, pues ya le dieron los tratamientos que eran necesarios Maquino, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Bienvenido Maquino es de Argentina, entonces seguramente es más tarde Entonces Se reportaba grave ese día Pero tiempo después la estabilizaron y así quedó todo Luego El día de hoy, el 27 de diciembre Falleció, seguramente víctima de otro ataque cardíaco Muchas, muchas personas empezaron a hacer Ah, no puedo rebotar Empezaron a hacer eco de la noticia Y decían cosas muy buenas de ella, ¿no? Skowy, ¿qué onda? ¿Cómo estás? Pero la verdad es que Carrie Fisher tenía sus bronquillas O sea, en algún momento ella admitió haber sido Adicta a la cocaína Era bipolar Y de hecho el perro que ella tiene, Gary Es parte de su terapia, ¿no? Pero en fin Lejos de todo eso Sí nos pesó mucho la muerte de Carrie Fisher Y nos Bueno, al menos yo me puse medio triste Cuando pasó Porque yo pensé que ya la había librado Hola, Pastor, ¿cómo estás? Ah, yo pensé que ya la había librado Yo pensé que la íbamos a tener en el episodio 8 Y que todo iba a estar muy bien Pero pues Ya vimos que no Eh, después Comentaba Que La princesa Bueno, Carrie Fisher Sí había terminado de grabar Todas sus ¿Qué es esto? Se había terminado de grabar todas sus escenas Para el episodio 8 Entonces Carrie Fisher La princesa La ya va a estar En el episodio 8 Lo que yo no sé Es cómo van a acabar De todo esto Porque Si no la mataron En el episodio 8 Este No sé Cómo lo van a hacer Igual Igual iban a cambiar Utilice el espejo Creo que no tengo espejo Igual iban a cambiar la historia O algo así Pero pues En fin Eso fue lo que pasó hoy Y es muy lamentable La neta Pero bueno Hola Turokotaku ¿Cómo estás? Utilice el espejo El objeto que te hace Inmune Buenas noches Hola Reino Muerto Balucar Bienvenido Seguimos Con la Jugando a esta madre Que ustedes Muy amablemente Nos han proporcionado Chupo King Ayúdame Uff Rellena toda tu salud Te hace invencible Por 10 segundos ¿Puedo usar esta? ¿Qué rollo? Es un pecesote Que vuela Con forma de manzana Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Luis Gerard Escowie Hola ¿Cómo estás? Maquino Te lo dijimos Es un pez Una manzana Pez Manzana Voladora Ok Esto es lo que Estaban diciendo De la pequeño Pony La otra vez Ok ¿Duro un friego Esto ya? Estuvo bueno Ya me diste el cáliz Todos a dorar A la manzana Voladora Y me escupe Todavía ¿Cuánto dura eso? Espera Tengo Esta caña Que No trajo nada Para que lo disfrutes Disfruta La música Mínimo Es que le tengo Que bajar mucho Para que No se Cuatrapee O sea Para que ustedes No estén Escuchando tanto Feedback Por eso Entonces Está bajito El volumen Pero en fin A ver Esta onda Me hace invisible Pero demasiado Muy poco tiempo Pero no importa Ya sabemos Que es En los niveles Del jefe Cuando veas Uno de esos brillos En el agua En el pozo Sin fondo Usa la caña Ok ¿Me tardan mucho? Ahí está Ya lo hice Hola Daroje Carlos Que onda Como andan Empezando esta onda Apenas Seguramente Esos tienen diamantes Rojos Pero no Me importa Éxito Oye Que puerco Está esto Que portada Bueno va Bienvenidos a todos Los que van llegando Ah No manches Según yo Me iba a tirar Del otro lado Y ahí puedo abrir Ya me di cuenta De la puerta Ok Va de nuevo Pero como ahora Ya agarré las cosas Entonces ya me pude Me arrojar Ándale Avanza Ay no manches Ja ja Ah Me caí Que wey No No jueguen shot Mientras yo Juego de Shovel Knight No pueden jugar Shot Game Porque no man Se van a emborrachar Ya jugaste los demos De Nier Y Gravity Rush No No los he jugado Ya no importa Ese dinero Ah Ja 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 Está bien Me haré invisible ya Kim no te olvides De que puedes Escarbar en las grietas De las paredes Si 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 me acuerdo De esa parte Vale una vez Puedo jugar Shot con refresco Eso si Te vas a morir De diabetes Pero es más lento Listo Prueba no El de Nier Está buenísimo Deberíamos de ser Un jugando Ando con Con ese Ah no manche Casi me muero No Maldita sea Me falló El segundo salto No puede ser Que me esté atorando En un pedazo Tan simple Ok Va de nuez Ya llegué Hola Cone Como estás Y el que me salga Con que es la magia De Shovel Knight No Es que soy bien Wey jugándolo Hola C Carlos Viendo Las ofertas De Steam Siguen todavía Las ofertas De Steam Steam hasta Se cayó De la Brutalidad De gente Que fue A comprar Cosas Madre ¿Cómo lo voy a hacer Aquí? Ok Ya me imagino Como Así Idiote ¿Qué onda aquí Hola Rommel Hola Sir William ¿Cómo van todos? Bienvenidos a todos Gracias por caerle Al stream Dice ¿Ya encontraste Algo de interés? ¿Eh? ¿Cómo que algo de interés? Esto fue Ah Ok Estaba hablando De las ofertas De Steam Ok Uff Esa estuvo cerca Esa también estuvo cerca Qué puerquísimos Están estos niveles Y creo que son Los opcionales ¿No? Ya no tengo Por qué pasar Por aquí No hay nada Más que mucho dinero Y perdí Un buen También Banda Recuerde que están Las ofertas De Steam Para que compren The Adora Life 5 The Last Round Y todo su DLC Por 8,935 pesos A la bestia El que hay dos DLCs De 96 dólares En ese juego ¿Qué tal kid y banda? ¿De qué me perdí? Último 4 luna Bienvenido Te has perdido 5 muertes De tu servidor Pero Ya no recuperamos Si es opcional Pero te conviene Pasarlos por el dinero Para que compres Más cosas Aquí hay un Plaga Knight Que no me deja Pasar al pueblo Y aquí hay un Cuece Iron Wealth Barok Van Fur Si compras Varios cosillas Ah Aquí Porque Antes mi reloj Natural me confunde Servizor y Barok Aproveché las ofertas Para comprar Hola kid Hola sensei Borracho Hemos muerto Bueno He muerto 5 veces Pero hasta ahí Vamos a ver Cuántas veces Más muero aquí Madre 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 Ok Oiga Amanda Parece que si les gustó Gustaron los streams De De Shovel Knight Y de De Shovel Knight Y De Overwatch Porque son los más vistos hasta ahora Ya llegué ¿Cómo estás? Bienvenido Tristemente Triste noticia Banda La pequeña No va a poder estar con nosotros Tuvo una pequeña cena Entonces no va a poder estar Ni en el chat Sin modo Lloremos Ah Creo que aquí era Acá Fuck Ah Ahora no alcanzo Ven Ven rata Ven rata Ah No alcanzo Maldita sea Y si me salgo Y me vuelvo a entrar Ah Fuck Eso Jugando en la play Chavos Chingón disfrútalo Hasta que salga full Ok A tu madre Haga se pegue Siendo al kit Jugando Koff Bueno Apenas lo voy a poner Ok No Fuck Uy Comida Suerte Kid Manuel Gracias Cone Dale Chos Todos estos bichos Me tengo que ir Gracias por pasarte Cone Muchas gracias Ah Estos se referían A esos brillitos Con que tiraba la caña A ver Hay brillitos Hay brillitos No No era eso Me confundo Entonces Vamos a seguirle Caña de pesca Eso intenté No salió nada A ver otra vez Ah Ok Ok Necesita Reciprocidad Tengo que aplastar el botón Cuando haga eso Muy bien Muchas gracias Muchas Muchas gracias Nunca le había atinado Ay A ver A ver Hay que se quede la rata Dando vueltas Vamos Checkpoint Oh Deja Deja Agarro a la comida Listo No viene ¿Para arriba o por abajo? Ah Es por abajo Pero Vamos a ver primero Lo que hay aquí Uy Música Vámonos Tengo un problema En Skyrim Hay una pin... Hay un pinche gigante En mi jardín Y nada más No puedo decir Que se vaya Dale comida Tiene hambre Seguro está haciendo Grumble Grumble Al menos la comida Que te encuentras En las paredes Está en una charola Así Todo protegida Sergio One Beat ¿Cómo estás? Bienvenido Pásale lo barrido Hijo Ponte cómodo Este güey Me va a castrar Seguramente No Tufa Así Quiero el temerario Es lo divertido El juego Ok Vamos a limpiar Todas estas No lo pueden matar Alucard Dice ¿Qué tranza banda? Hola X3549 ¿Cómo están? Así sean Estoy viendo el stream De mi sala Y el chat En mi cel Va más atrasado En la tele Sí Tarda mucho No sé por qué Hace una pequeña diferencia Este ¿Cómo están ustedes? Kid para año nuevo La pequeño pony Hace stream Quiero hacer un stream Con la pequeño pony Jugando journey Acabando journey Pero para Vamos a ver Si se anima ella Banda ¿Ustedes cómo tomaron La muerte de Carrie Fisher? Hay mucha gente Hay más gente De la que pensaba Que no le importó O sea Gente que me decía ¿Y esa quién es? La princesa Leia de Star Wars Ah Y ya Y fue como que ¿What? Me muero Ok ya Listo De esos dos Sir William Dice Si compramos Unravel O Tomb Raider Definitive Edition Yo preferiría Tomb Raider Se nos muere Kid Está feo Que se haya muerto Si Le ando así Esos picos Me matan De un solo golpe Es en serio Ay wey Ok ya Ya wey ¡Uy! ¡Uy! Listo. 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 El Kid jugando Ando Wild Guns Reloaded. ¡Uy! ¡Muy bueno! Chale, ¿a poco se murió? También se murió George Michael. ¡Qué mala onda este año que todavía no termina! Le quedan cuatro días todavía. Los de los barriles no recuerdo. Podrías averiguar. ¡Eh! ¡No! ¿Qué tal? ¿Qué tal si no? ¡Ay, güey! ¡Ah! Así me alcanzó a pegar. ¿Por qué me están dando energía? Hay un boss aquí, ¿verdad? Que sigan las apuestas sobre el siguiente. Alguien por ahí dijo Bruce Willis, ¿eh? No sé a qué se refería. Si estaba bromeando, en realidad pasó algo con Bruce Willis. Pero yo por ahí leí su nombre. ¡Ah, fuck! No llegué. No llegué. Aparte me metió un madrazo. Ahí está. Ahora sí llegué. No llegué. ¡Eh! Cómo se sube Cómo se sabe Cómo se ve que eres un bot sin sentimientos Yo escuchaba al Doc Brown o Michael J. Fox Uy, también Ellos ya tienen sus añitos los dos Ah, no lo alcancé, ¿por qué? ¿Tengo que subirme sobre este güey? Ven pues Ah, no, tengo que caer de allá de arriba Ven Cuando empiezan a morir los actores, actrices y músicos Con los que creciste, es claro que ya estás viejo Sí, muero Eso es muy cierto Bueno, esa Esa hoja la vamos a dejar ahí Porque no sé cómo agarrarla Al menos que más adelante me pueda regresar Pero falta ver Banda, perdón, estaba en silencio esto Si alguien ha hecho algo Esta cosa no me avisó Ok, ya, estamos bien Ya está, ya está en río Yo estuve triste un rato Mi vieja se puso a llorar Por la muerte de la princesa Leia Uff Ahí estuvo fuerte Ahí me enseñaron que estas cosas Se deben de golpear Venga Ok, cálmate, cálmate, sí Descansé fácil, Maestro Roshi ¿Quién es el Maestro Roshi? Ah, se murió ¿Y ahora? ¿Ya? Ok Sigamos Ah, hay una pinche manzanita No me va a ayudar mucho El Maestro Goku Sí, sí Sí sé quién es el Maestro Roshi ¿Pero qué tiene que ver ahorita? Ah, no manches Fuck Bueno, no me fui tan lejos Pero de todos modos Va, va, va Vamos de nuevo Ahí está Ahí está Listo Uff 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 Cuando compres La caña de pescar La puedes usar en todos los niveles Cuando veas que el piso brilla Sí, sí la traigo La acabamos de usar hace ratito, Sensei Ya pasé a algún lugar donde estaba brillando No, no me di cuenta No, no me di cuenta Kit, es hora del timing Ah, jaja Fallé Jejeje Hola LUCARD1226 Apenas llegando Un saludo a todos Bienvenido Pásalo a lo barrido Ah Fuck Vamos Vamos de nuevo No Ah Jejeje Fuck Está complicado Alucard te está hosteando Muchas gracias Alucard Señor Don Patrón Ya Y contra este huevo voy a usar esto Ah Ah, solo le tengo que hacer esto Es más fácil así Ok Ok, ok, ok A ver A ver A ver Por querer recuperar el dinero Fuck Maldito dinero que no sirve para nada Maldito sucio y cochino dinero ¡Súper bien, banda! Llegando de una cena post cumpleaños, ¿cómo te fue? ¿Cómo te fue? Pues eres Crutch, pasan esas cosas Alfred Sean dice, tío Kid, ¿qué me recomiendas, comprar Actionberg o Ori? Es que están casi al mismo precio Difícil decisión De esos dos, sinceramente, le traigo más ganas a Ori Ven tú, Cosa Cypher Random ¿Qué onda, banda? Feliz Navidad atrasada Gracias por pasarte, Cypher Actionberg dice Machino ¿Uso la invisibilidad de una vez o la uso ya que vaya más adelante? Ok Ah, fuck Y ya había caído bien Maldita sea Estuvo muy bien, banda Muchas felicitaciones Felicitaciones Comiste mucho pastel, espero yo, mi estimado Locard Ah, quemado Me volvió a quemar No Ahí está Casi está como pelota de pinball Casi Un segundo de salto Sí, me dieron tres pasteles a la vez Me fue muy bien Qué bueno, señor Don Patrón Qué bueno Por cierto, aún nos queda un juego De parte de Alucard Así que lo vamos a rifar ahorita A ver quién se lo lleva También para Steam Ahorita que andan con rebajas de Steam ¿Cuántas muertes lleva, Skid? Como unas doce yo creo Ya, no vamos a fugarle Ah, fuck No dura lo suficiente Tengo que estar en el segundo para poderlo hacer No manches Llevaba cuatro mil cuando iba a la mitad del nivel Cuatro mil, banda Ya llevo dos mil ochocientos Pinche juego Nada de más Antonio Taco, bienvenido Escribiste un mensaje ¿Cómo queda? Pero ahorita lo link Uno más Uno más Ahí está Listo Si le pagarán Si le pagaran a Kid Por morir en videojuegos Sería multimillonario Y por dispararle al suelo No se te olvide Al suelo y a las paredes Mis mortales enemigos No, esa canción Listo Ya No quiero saber nada de nadie Uf Ya, ¿qué pone? Se supone que Ya está bien perro Que la podía romper Uf Ok Ok, ok, ok Dice Que onda buenas noches Pinche Twitch Ya no me avisa De Por eso no puedo Estar en Navidad Así que Feliz Navidad A todos Gracias Antes de ver el taco Feliz Navidad Con la cantidad de veces que muero En Nimbo Comprendo tu dolor Yo también morí un buen de veces En Nimbo Está en stream Ah, es tu madre Listo Aquí la 3DS dice Que tú también debes de registrar Mi código para agregarte Te lo mandé en tu correo Sí, sí Sí lo recibí Nada más que no estaba aquí en mi casa Ahorita te agrego Ahorita terminando el stream Te agrego Este Por cierto Por cierto que ya he estado jugando Pokémon Sun Ya hice el primer trial Tengo como 5 horas apenas de juego Entonces No llevo mucho Este ¿Hace lo mismo que yo? ¿Me invitan? Ah, no Ok Ok Ok, supongo que ya sigue el boss O algo así Madres ¿Cómo lo va a dar a ese? Ah Justo así Sí me invitan Pero con delay ¿O cómo? Kid muere ¿Cómo? Yo en Catherine Malditas torres Oigan, tranquilos viejos Tranquilos Ah La tenía especial de capirucho Madres Ah Son muchas cosas Brillito Pescado ¿Qué dice? Arturo está jugando Mighty Y va a perder La otra vez Vi a Arturo Jugar Punch out Qué malo es Hijos de su madre Jugando punch out Ah, esperen Es en tomar agua Seguro ya sigue el boss Por si está ahí Le voy a caer de un palazo Black Knight Leave me alone Pared Del piso Palazo Ok Ok Hola Pinche intentando Sus códigos Ok Bájale Te voy a caer de un palazo Ok Este güey sí se mueve Ah, no le vi Ah, bueno Me fue muy bien Utiliza la esfera verde contra él La esfera verde, muy bien Vamos a ver Creo que ni siquiera sé qué hace la esfera verde La debí haber usado Antes de agarrar la madre esa Muy bien, Keith, muy bien Ok, ok Me agrada Los mocos esos verdes que tiro Si consumen seis Entonces nada más me queda uno Ven para acá, puerco Ay, güey Uy Uf Para tus almas, Keith, digo tu dinero No, estuvo muy arriba el dinero ¿Cuántas veces creen que se va a morir, Keith? Apuestas Con este boss, una vez Tengo como cuatro años con mi 310 Pero nunca he agregado a nadie Intenté agregar a una persona de la banda Pero es mucho pedo para eso La neta sí Para las monedas que te dan descuentos en juegos La neta sí es un show Nintendo le hizo muy mal ahí Pero bueno Ya pasamos a otra misión Yo he agregado unos cuantos amigos Pero hasta ahí Que sí es un show, la neta Segunda villa Hola Oigan, por cierto No agarré La... El... Cofre azul, eh Se murió como siete veces Dice Maquino En esa misión Más o menos No me acuerdo dónde estaba Bueno, nunca lo vi En realidad Señor sapo Venga pa' acá ¿Por qué no lo vi ¿Por qué no lo vi Just leave the catapult ¿Estás escuchando que el gastronomero está intentando cocinar con bullion? Voy a probar algo, pero no sé cuál es el hueco Creo que no le gustó tampoco El bot de este pueblo El bot de este pueblo me gusta mucho Un plataformero para que mueras mucho Ten bot bad ass elephant Bueno, yo morí vale No se supone que sube aquí Así hasta que recupere toda mi magia Ok, bueno... Vamos ¿Este huevo me hace... qué? ¿Ropa? Les pego Nice Sí, también se me olvidó mi cartera Sí, 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 es eso No Ok, ok No, viste, tome bien dinero ¿Qué rollo? Págalos a los de la tienda y los sombreros para desbloquear Ah, ok Me voy, banda Gracias, kid Nos vemos, pastor Gracias por pasarte Cómprate la armadura, sube las escaleras de atrás Bueno, les pago para que desbloquee un jefe extra Muy bien Nice hat Me llevan un trofeo que se llama nice hat Yay, dice Makino Ah, me quiere quitar mi casco, el perro. ¡Ay, no! Esta no era la que quería usar. Era esta. ¡Estuvo fácil! ¡Estuvo fácil! ¡Esperlonginus! ¡Ah, ok! La lanza de Longinus. ¿Cómo se pronuncia? La de Evangelion. ¡Ciado! No sé lo que me pasó. Mi ansiedad para controlar tu hermosa cabeza. Es un helado. ¡Cierto! Oh, no sé. ¿Dónde está bien? ¡Ciado por ahora! ¿Eh? ¿Eh? ¿Y te da tu dinero de vuelta? Ok. Me da mi dinero de vuelta, pero... ¡Ah, fuck! Lo sé sin querer. ¡Y fue todo lo que hizo! Me da dinero de vuelta. Ahora búscalo por el pueblo. Acá está arriba. No hay más que buscar. Labrón, ¿qué es cómo llego allá arriba? Kid, ¿vas a pelear contra Kratos? Pues si se deja. Ponlo en español. Vemos que te cuesta. Me cuesta la pronunciación. No entenderlo. No entenderlo. Estoy bien. Ah, ok. Ya vi cómo. ¡Hola, señor! ¿Qué hace esto? Hold your attack to unleash a powerful charge. Dig up. Hold pile one mic position. Ok. Y este. Slash to spark the ground when your health falls. O sea, los poderes de Zelda. Muy bien. Vamos a comprar estos dos. Que me alcanza para estos dos. Esperen. Mientras voy al baño. Ok. Mucha agua. Vamos a comprar el otro de una vez. Sí. ¡Suscríbete al canal! 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 Javier de Plata Hola Salvé a tres domicelas en la mañana ¿Tú qué hiciste? Creo que aún Aún no se puede Regresar a otro pueblo Y debería haber una catapulta creo Ah, ok Vamos para otro pueblo entonces En el mapa hay un lugar que dice Shortcut Bueno, vamos a tener que apelar con este güey North, from, pride the moor, west At the fork, oh brother I must have passed it already Dice ¿Y si se hizo el reto Shot cada que mueras, kid? Para ir por la botella No, 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 no No quiero que muera nadie Por favor Todavía no You can help me I think I got lost I was trying to Wait a second You're the knight with a shovel Indeed, I am the The knight with a shovel Who was Who has been Yo hago el reto de que cada vez que kid muera van 5 lagartijas A la madre Va a terminar bien mamey mi estimado Sergio Mejor así no tardas tanto en platinearlo Todos los bosses se me hacen muy entretenidos No se digan No se que digan ustedes Hasta ahorita van bien Y castrosos Por cierto ¿Quieres usar el shovel para quemar a la gente inocentes? ¿Qué? Tu reinado de terror termina aquí Ay, güey Eh, eh, eh Puse la caña y me salvó Para acabar la mola Ah, fu Otra vez Uf Ven para acá No, bueno Más puerco no se puede haber puesto Ah, fuck La caña le ayudó Como en Skyward Sword Más o menos El espejo gasta más que las pelotas verdes Ah, buen tip Que viva Hiyoshi 23 Ja, ok Hiyoshi 23 dice Yo solo vengo a decir que vive el gordeo Y todos Que viva Te compraste poderes Kid Carga la pala Los dos que te aparecen son extra bosses Y están perros Bueno, mándame retiro Hay que tomar el transporte público Para volver a casa Suerte reino muerto Alucard Que sea leve el viaje Va de nuevo Ahí está Oh, mira Oh, mira Mega madrazo Ah, fuck Ya no tengo Es el perro Woohoo Se murió el perro We are Why didn't you say so Wow, I feel like a fool now Think nothing of my big friend El otro es un tarzán Ok Solo le dio un golpe especial Dineros y música A unos Cómprate la armadura roja de momento Luego la de plata Ok, vamos por la armadura roja Armadura roja Listo No me acuerdo No me acuerdo que hace Luego compramos la otra ¿Kids, ya miraste el anuncio De Double Dragon 4? Sí y no Sí lo miré Pero voy a hacer que no lo mire Este No me agradó tanto, banda Porque ya había un Dragon Double Dragon Neon Que salió para iOS Y pues no sé ¿Qué hicieron con eso? Con esa tiras menos dinero al morir Ah, ok Pierde la mitad del dinero Muy bien ¿Qué hubo, viejo? ¿Cuánto lo vendes ahora? Seis mil Ah, no me alcanza Sorry ¿Y usted? Dos mil ochocientos Muy bien Se convenció A ustedes les gustó El de El juego de Double Dragon 4 Que por cierto Ya hay un Dragon Ball Digo Dragon Ball Hay un Dragon Quest 5 Digo, un Double Dragon 5 De Super Nintendo A mí no Dice a Hiyoshi Que no le gustó Ya vi que es un pez La neta Ah, maldita sea ¿Por qué se apaga? Creo que está programada La tele para que se apague A las ocho y media De la noche Porque no es la primera vez Que me pasa Fuck Ok Vale mil quinientos El otro frasco Después te lo compro Dice No le 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 la No le 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 la Saca la pequeña Pone donde la tengas Maldito gruño gruño Sorry No le le la Anda en una comida Cena Entonces No se va a poder Pero yo le doy Tus saludos Mi estimado Ni sé que pensar A mí double dragon Neon se me hizo horrible Pero los dos primeros Me encantan A mí me gusta mucho el 12 El 3 no tanto El 3 me gustaba mucho Cuando era niño Pero ya que Ya que Crecí Lo volví a jugar Ya no me gustó tanto La neta No sé por qué Pero así me pasó Verde No estará catapulta Pues Cárgate a Tarzan Y al Stage mecánico Que esta vieja ¿Qué? ¿Qué rollo? Le doy el ataque Creo que tengo Que empezar a leer Lo que estoy aceptando Eh Ah, ok Ah, eso de agradecimiento Ok 38.855 Me han matado 20 veces En batalla Nos duele una bruja Chingado Muy bien Vámonos Hay un tesoro arriba Del sapo verde Hay un tesoro arriba Del sapo verde Ya la agarré Mujerzuela Digo bailarina Bailarina Que baila arriba De la barra del bar No es una mujerzuela No hay nada A pensar Rados86 Dice Pues un beat them up Eh Lo prefiero Pixel art Y no en 3D También A mi me gustan mucho Los final fight Bye Este le daba 6000 ¿Verdad? Creo que ya no hay nada Que me interese Vámonos Vamos a matar a ese wey Puro Street of Rage Ese nunca lo jugué O al menos no me acuerdo Haberlo jugado Pixel art Es muy bonito Sí La neta sí Perdón Necesitas ayuda You look like a knight Los beat them up Los beat them up De los de que me olvidé Fan from Street of Rage El dos lo compré dos veces Uff Shovel knight at your service But I'm not In league So I heard you beat them at night Ok Ok Vamos a ver Con qué lo ataco a este Con la pelota verde también O con el fuego Simon Belmo Simon Belmo Está muy fácil Buen cambio de ritmo Ritmo Buen cambio de ritmo Está muy fácil Y justo cuando digo que está muy fácil El wey se aperra Si me toca me quita uno Espejo para activar el daño crítico Muy bien Estás jugando la historia Ya salió el DLC de este juego No Es la historia normal Uff Que perro Anda me están madreando más ahora Que estoy intentando hacer el daño crítico De ese Ah Ya creo que ya te entendí No La regué Ah F*** No La volví a regar Y por cierto Kid ¿Cómo estás? Hola Hiyoshi Este Bien Bien Tranquilo Ya más sano Por cierto Estaba medio enfermo Recordarán Pero Ya me medio recuperé No Bueno Valí No te olvides de cargar tu pala Quitas más Por defecto Si lo sé Vale no es Vale no es Dejen ver si le puedo hacer daño con esta onda Tira latigazo Se va Se cuelga Dos veces Cae Azota Ah F*** Salta Tira latigazo Uno Dos Ah F*** No manches Me está quitando mucho Bandada Me está quitando mucho No 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 Bueno O sea Me hace combos El wey Un chivo del monte Ven para acá No No manches No puedo Va Aquí es de lagartijas Otras Otras cinco Mi estimado Sergio Puerco No Ya se fue No lo puedo matar Maldita sea Bueno Ah no Si Si puedo Espejo Para evitar daño crítico Pero neta Lo intento Pero no puedo O sea No sé medirlo Cuando debe ser Lo intento O Ah, maldita sea Ah, voy bien, voy bien, voy bien Dos más, dos más Una más En el aire, perro Las 20 las artijas Me las eché mucho Antes de lo que pensaba Kit, ¿para cuándo Te vas a hacer Un nuevo marco para los streams? Eso, banda, es como que ¿Ves? Así de huevos Muchas gracias por el consejo, Kit No sé si te sirve, pero trata de matar La mayoría de los voces Saltando con la pala en su cabeza Y trata de seguirlos en su movimiento Sí, sí es útil El hinche marco este Es porque La Mac Acá con Retina Display No la soporta OBS OBS Y no hay algo de Split Para Mac Entonces tengo que usar Solamente el stream Que me permite hacer El Playstation 4 Hasta que consiga Una PC Que lo pueda hacer bien Y este Y de hecho Esta es una de las metas De De Patreon Con sus donaciones Y con Patreon Y con lo que yo pueda ahorrar De mi trabajo Vamos a conseguir Una PC Que nos permita hacer Stream De otras cosas Que no sea Solamente pinche Playstation ¿Alguien me nombró? Hola Macino ¿Cómo estás? Cinco mil Ya puedo usar Ya puedo comprar La otra armadura ¿No? Ok La de oro ¿Qué es? Flashy Acrobatic Useless Solo porque es de oro Jeje Creo que esta es la Dinamo Male Es la que más me Me gusta Así que necesito Seis mil Vamos a pasar Esta onda Turok Se calienta El calor De la fogata Venga Vamos a intentar Pasar esta misión Y ya nos vamos Termina esto Y termina el stream Y Misión de agua Mis favoritos Nadie Nunca En la fin Se vieron Este nivel Me encanta Dice Maquino Maldita O sea Acabo de decir Que nadie Maquino ¿Cómo tiro El palazo Hacia arriba Pégales a las caracolas A ver Ah que desmadre Ok Gracias ¿Cómo tiro el golpe Hacia arriba? ¿Eh? ¿Lo puedo romper? Creo que no Vámonos Kania No traigo No traigo frascos libres Entonces no me llena ¿Qué dice? Es un ancla Que te dan En ese nivel El de Hacia arriba Más bien es como El hacha De Castellvania No pero es que Según yo Compré una Babosada Para tirar Un golpe Hacia arriba O sea Esto mismo Pero hacia arriba O no O era otra cosa O no No supe Ni que compré Por ejemplo Ese rojo Que está ahí Que se supone Que golpea Hacia arriba ¿Cómo se supone Que lo use? Pues con este cambio De ¿Quién sabe? Lee la descripción Del ataque Es que no sé Ni siquiera Cómo irme Para allá Para abajo Abajo Arriba L R L R Con ese Se cierra Es caída Es caída en picada Más potente Ok La concha Aquí ¿Cómo destruye La concha? Ya le golpeé Como ocho veces Se supone Que con la concha Tengo que golpear Allá arriba Vamos a ver Si puedo ¿Por qué? Maldita sea Maldita sea Bueno la concha La concha de tu madre Eso sí es un decir No Ya me cansé No sé si se desnagre con esta cosa F*** F*** Eso murió Oye Oye pero que rico Ay wey Creo que a ese No le puedo pegar Bien Ah maldita sea No pide esa habilidad De un golpe Cargado Con un solo palazo Acabas en la tierra De cofre Ah ok Rikashu A este wey Le puedo dar Ese mega madrasa No le hace nada Muy bien No F*** Ven pinche Moco verde Ven acá Ahí está Moco verde Menos en el mundo Si es una onda Que va por el cielo Si tienes full Que es el equivalente Al disparo De la master sword De Zelda Si tienes El HP lleno ¿No? ¿Por qué presiento Quinta madre? Ah Se cae What? ¿Neta? ¿Qué onda con este juego? Pero hoy me quedo En 15 lagartijas La moto Alguien pidió pizza Just run Just run Tengo que saltar En ellas No puedo Just run Imbécil No manches Apenas llevo Una de 5 Maldita sea Ah Sergio One beat Ya se va Muchas gracias Por pasarte Sergio Que te sea leve El viajecito De regreso Eso fue inesperado Ok Vamos a pescar Fick Ey Ey Ven para acá Yo te liberé Me ves la vida Perro Fuck Se va a ir Se va a ir 25 sentadillas Dice Cypher Random Por wey ¿Verdad? Seguramente Dale un palazo Aquí Ah Como me estresa Neta Banda Si vean Como me están sudando Las manos Ah Pues un juego Para plataformeros Ven Pinche moco verde Ahí está Muere 25 abdominales ¿De qué deberíamos de hacer Reto Steam? ¿De abdominales? No, pero ahí Ahí sí, sí Con la lagartija Me va mal Con las abdominales Me va peor O sea Ah Pinche moco Ah No manches Soy invisible Pero no puedo pasar A través de ella Me agrada su lógica Señor Maldito Todo se resuelve Con la pala También ese pescado Pudiste haberlo atrapado así O así Cargando el golpe Creo que llega más lejos Ah Idiota Regresate 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 Ah No puedo regresar No había visto El hueco en la pared Hasta aquí Era de machiata No coberde Se pueden regular los niveles Es kit Para sacar más Dinero Y farm Y farm Es Offair Uy En el primer nivel Al comienzo Si te regresas Hay un secreto Ah 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 Fuck Bueno Ya llegué al segundo Save Collar Kit Y corre ¿Eh? ¿A qué te refieres? Ah ¿Dónde estaba ahorita? No Ya lo pasé Sin hacerme invisible Supongo que Estaba muy obvio Ah Tu madre Mejor corre Uy 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 No manches Ya cuando vi Que es lo que tenía que hacer Listo Ahora sí Un shot Un shot por muerte Kit No morí ninguna vez O sea En el nivel Del King Knight La vulnerabilidad Me parece un collar Y si era Por los picos I haven't had a ride Like In a seat Anyway I'm about to drop Another great deal ¿Si? Si Listo Ahora sí El ancla Ahorita que Estemos en Suelo Parejo Vamos a probarlo Vamos a probar El ancla Ah ok Si es exactamente Castlevania Muy bien Salta sobre el cofre Eso te facilita todo Ay Ah Ah Fue sin querer viejo Sorry El ancla El anchancla La chancla Ok Es una chancla Creo que aquí Va a necesitar Esta onda Digo por si me llevo a caer Ahí está Todo bien Todo bien Ay wey Yay Bien Bien kid Hello Papus Hola tu padre Wow ¿Cómo estás? Bienvenido Pásale lo barrido Madre Ahora se disparan Solo Ay wey Ay wey Me caigo Me caigo Ya No importan Esos dos Ah tu madre Porque tú también Tienes Si yo batallé Un madral Para conseguirlos No bueno Andese Bienvenido Tu padre Wow La Anchancla Ok Le harás host Al pelón cuarentón Eh Si Este Arturo Está Como host Automático Cuando yo Estoy haciendo Steam Entonces Se acertó Mágicamente What? Ay wey Ah tu madre Ven pa'ca Todavía no le encuentro La medida Gracias Turok Gracias Máquino Me agrada Me agrada Que saluden Cuando llegue a banda Es un muy buen hombre Ay wey No manches Ya venía pa' arriba El ancla No seas así Si pinche juego Por qué eres así Shovel Knight Por qué Shovel Digo Tu pinche Niño con Mocos Ven Ah bueno Se está haciendo Despreciar Pociones Corazón No Así no se puede Ven pa'ca Ahí está Perro Acaso lo retro era fácil No Ok ok Va 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 No sé a dónde llegué Pero creo que es mejor Irse por la ruta Más difícil Que irse por la ruta Está normal Andese por perro Sí creo que sí era mejor No hay nada secreto aquí ¿Verdad? No Vámonos No No jodas Me va a matar Este güey Vamos Vamos Si se puede Eso es Pero aquí hay comida Si me va a su madre Porque este va a ser Lo primero que voy a abrir No 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 Se desapareció ¿Por qué? Carajos Pinche juego Como te odio Ya no importa nada Ya Si te late Nos ponemos A hacer unas partidas Aunque Ya tiene mucho Que no he jugado Se están poniendo De acuerdo para jugar Monster Hunter Muy bien Ok Sí también llevo rato Sin jugarlo Pero siempre ¿Será con este acaso? Ah No puedo Tiene que ser Fuerzas con la pala Ah Esa parte Dice Eduardo Carlos Chinga Sabá No tengo 3DS Así que Ne Ok Venga 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 Órale Aquí terminamos Banda Recuerden Matamos a este wey Vamos a comprarme Mi nueva armadura Y nos vamos ¿Cuándo se supone Que es la armadura Que querían que compraran? A mí me gustó La de que Si tiro varios palazos Después tiro un poder fuerte Esa fue la que me gustó A mí Uy wey No No Estaba bien No Ni me había dado cuenta Que no tenía HP Ok Vale no es ¿Y tu defensa qué? Dice Maquino Cuidado con el cofre Torbellino Ok Cuidado con el cofre Torbellino Muy bien Lo tendré en cuenta Ay bestia ¿Cuál cofre Torbellino Ese? Ni siquiera Alcanzó a salir Halfway Dice Me dio un trofeo Porque yo voy a la mitad Voy en el cuarto jefe Procura no morir mucho Pero Kido La resaca Va a estar Intensa No morí Mi estimado Nevi Ross Así que Tu resaca Puede estar Tranquila Esta noche Fuck Quería ver El one hit kill Ese perro No te duró Así es Valió madres Muy rápido Ni siquiera Alcanzó a sacar El cofre Bueno banda Vamos a ver Que armadura Nos compramos Ahora Veamos Share the love Banda Share the love Ah que wey Las armaduras Están acá El no fuck Es Fuck Banda Ok Por el chosto No consensual Tu padre Wow Así es Yo decía Esta armadura Dynamo Mail Esta Heavily planted Keep your footing When struck By enemies But stopping May be a problem O sea Que cuando me pegan Los enemigos No me muevo No me empujan Entonces no sé A cual se referían Esta dice Que no hace nada La verdad Creo que es El doble salto Y más saltos La plateada O gris Esta Mail of momentum O Dynamo mail Yo dije Dynamo mail Banda Ya han Cambiado Todos los códigos Ah ya los cambiaron Se acabaron Banda Solo les recuerdo El concurso De fan art Que está todavía Fan art O meme De batman La dinamo Eso pensé Este Por si quieren ganarse Batman Arkham City Y Batman The Telltale Games Ahí está todavía Uff Que chila se ve Ah Esta costaba 6 mil Verdad No me alcanza Aún me quedan Varios No se afanen Ah ok En el otro pueblo ¿Qué había más Para desbloquear? Armadura de Kratos Te va a encantar Está bien Overpower Tiene todos los upgrades Ah que puercada Ok Vamos a ver Ya para terminar Banda Y para mí Dice Makino Pues él Ha estado rifando Entre todos Esta vieja ¿Cuánto me da El de magia? Pero es 1.400 No me alcanza Este me da 6 mil ¿Verdad? No me alcanza Ok ¿Qué más me vendían Por acá? Este me vendió Una botella Sí No se cambió Ninguno Hemos dado Varios Makino Ah No me alcanza Sorry Bueno Vamos a llenar La copa Y ahí terminamos Banda Porque creo que ya No me alcanza El dinero Y después Venimos a ahorrar Para más HP ¿Para qué este güey Se ha Chubo Ayúdame Esto quiero Y me escupe Nomás así Échale un gargajo Aquí por favor ¿Qué es ese diamante? Ah Bestia Sorry Ya dije que ya me iba Y estoy matando Aquí todavía No No Idiota Me tomé la poción ¿Qué es ese diamante? Qué tan imbécil Tengo que ser una vez para conseguir dinero Qué güey Me tomé la poción De un jalón Ok 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 ¡Ah, ya, la regué de banda! ¡Ah, qué idiota! ¡No! ¡A todos! Muy bien, no me fue tan mal, no me fue tan mal. Bueno, banda, ya ahí lo dejamos. Muchas gracias a todas las personas que se pasaron. Muchas gracias a Nevi y Ross por compartir el amor con sus morlacos que donó para el cochinito. Y nos vemos... No sé si en Año Nuevo... O sea, el primero sí va a haber stream, pero no sé si el 31 también hay stream en la madrugada. Igual yo les aviso por Twitter, por favor estén ahí al pendiente. Y muchas gracias a todos los que... Sí, por favor pueden escupir aquí. Nos vemos banda. Buenas noches. Gracias por ver, suscribirse, comentar. ¡Bye! Antonio Taco. ¡Bye! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!